El Código Penal La denuncia se basa en sus declaraciones al programa La Yapa de Canal 10 y también en sus manifestaciones vía Twitter, donde Vitete aceló hacia alabanzas respecto de su condición de delincuente al hecho de haber obtenido un buen nivel de vida, dice el escrito. En el programa que conduce Omar Gutiérrez, el pasado 2 de septiembre, Vitete reivindicó sus acciones como una forma de vida. Yo en mi oficio, profesión, entre comillas... ¿Vos lo llamas profesión? Sí, yo soy un profesional. Yo soy un profesional. Yo vivo de esto. Yo no robo por tener, yo robo por ser. Entonces, si robo por ser, no me voy a arrepentir de ser. El Ministerio del Interior también basa su denuncia en que Vitete pretende presentarse como una especie de referente para la sociedad o una especie de ejemplo a seguir y vende su personaje como si fuera un producto. ¿Vos lo llamas profesión? Gracias por ver el video.